Hola mi gente, yo soy su compa Jesús Mendoza El Rayo, aquí estoy con los Catrines, pues desafortunadamente nos acaban de asaltar. ¿Qué tal mis amigos? Les habla su amigo de siempre, Super Bigote Baby News, aquí estamos una vez más, hoy les traigo una triste noticia de último, de último momento, mi gente hermosa, mi gente encantadora, así para todos los que se dedican a ir de giras a otros estados, a otras naciones, no sé, depende de donde vaya, pero se supone que Estados Unidos es el país más seguro del mundo, se supone, se supone. Ya ve que aquí en México, mi gente hermosa, muchas agrupaciones han tenido asaltos, les han robado sus instrumentos, les han robado muchas pertenencias, pero una de las cosas que vengo a comentarles es de un caso que pasó en USA, con un cantante de música regional mexicana, que yo a él lo conozco desde que tenía sus 14, 15 años, por ahí más o menos, yo tuve la oportunidad de conocerlo. Pero usted sabe, aquí en México ha pasado muchos robos a artistas, pero que en USA pasa, que en Estados Unidos, una persona que va de gira artística, a tocar a X condado de allá de Estados Unidos, ¿verdad? le pase una cosa de estas, es terrible, es terrible, santo Dios. Bueno, lo que le pasó a Jesús Mendoza, un artista de música en Estados Unidos, del regional mexicano, pues le pasó un asalto terrible, un asalto, pues que no tenía que pasar, pero sucedió. Lo más importante, que Jesús Mendoza, en sus propias palabras, le da gracias a Dios, que pues, por lo menos, la vida la tiene. Este, una vez a la hija de Resortes, hace muchos años, ella llegó a comprar gasolina, y en esa estación la asaltaron, y ella no quiso dar el auto, y tristemente los cobardes le quitaron la vida a la hija de Resortes. Y Resortes, cuando le hicieron una entrevista, él contestó y dijo, pues viera dado el carro, como quiera las cosas se recuperan, pero la vida no, pero pues ella se resistió, y este, y la asesinaron. Entonces, lo que le pasó a Jesús Mendoza, en Estados Unidos, fue terrible, un asalto que no tenía que pasar, pero pasó tristemente, lo bueno de ellos, raza, que salieron con vida, pero sí los lastimaron. A Jesús Mendoza lo golpearon con la cacheta de la pistola en la cabeza, y lo dejaron, este, sangrando, igual que a otros sus compañeros, se llevaron el ven, celulares, instrumentos, y los dejaron sin la oportunidad de presentarse a donde ellos iban ahí. Así es que, producción, producción, vamos a pedirle, este, si nos pones el video de lo que sucedió, y que sea el propio Jesús Mendoza que nos explique qué fue lo que pasó. Adelante. Hola, mi gente, yo soy su compa Jesús Mendoza El Rayo, aquí estoy con los Catrines, pues desafortunadamente nos acaban de asaltar aquí en la ciudad de Tracy, California. Yo en lo personal tengo dos cachazos con pistola que me dieron aquí en la cabeza, me dieron uno aquí, y otro aquí enfrente, aquí a mi compa le dieron uno en la boca, mi compa, y bien el otro. Y éramos varios los que estábamos aquí, pero pues llegaron con pistola, y no pudimos hacer mucho. Este, a toda la gente de Tracy, California, les pedimos, pues, discúlpenme, no, no fue nuestra intención de no estar aquí presentes, pero creo que ahorita lo que más queremos es estar tranquilos y estar con nuestros seres queridos. Gracias a Dios no perdimos la vida y estamos bien, así que es lo más importante. Se llevaron la ven, se llevaron teléfonos, carteras, instrumentos, se llevaron todo, así que, pues, seguimos aquí en la lucha, mi gente. Bendiciones, que Dios me los bendiga. Ahí está, mi gente, ya lo vio cómo lo dejaron. Esos ladrones sinvergüenzas que, pues, ojalá y los atrapen y los refundan en el bote por intento de, porque es un intento de, también de asesinato, déjeme decirle, porque imagínense que, que le hayan pegado en la cabeza y lo hayan matado ahí. O sea, es peligroso. A veces los rateros no se ponen a pensar cuando golpean de esa manera. Y bueno, lo importante de él, mi gente, que dice, bueno, este, lo, lo importante que estamos, este, eh, sanos, estamos bien, no nos pasó tantas cosas a nosotros. Se llevaron, sí, las cosas materiales, los celulares, este, los instrumentos, todo, todo eso se puede recuperar. Pero la vida no, Raza. La vida no se recupera, no, claro que no. Por eso, para él, de alguna manera, esto, pues, salió, eh, por decirlo así, ganando, ¿verdad? Porque muchas veces en un asalto, ¿cuántas personas han perdido la vida en un asalto, Raza? Todavía que lo roban a uno, todavía le quitan la vida. O sea, se la roban también. Bien, entonces, eh, un saludo a Jesús Mendoza y a sus amigos y a sus compañeros, a sus familiares, que por lo menos estás bien, amigo mío. Este, tal vez no te acuerdas de mí, pero allá, eh, eh, hace muchos años, cuando recién empezabas, cuando, no sé si traes el mismo representante, no sé, pero el señor que te, te andaba para allá y para acá, a mí me decían, el bigote, es, ahora soy el bigote, baby. Pero, este, te recuerdo muy bien, cuando ibas a un evento, a otro evento, pues, todos andábamos en el grupito, y me acuerdo que este joven, mi gente hermosa, este, siempre traía su grupo de, de fans. ¿Dónde él iba? Allí iban, ese grupo de fans a apoyarlo. Donde, donde él iba, siempre tenía su grupo de, de, de chicas que lo apoyaban. Y qué bonito es cuando un artista tiene un grupo de fans que siempre lo están apoyando y lo vieron crecer. Y Jesús Mendoza, eh, soy, claro, este, testigo de que ha venido luchando desde que tenía 14, 15 años, que estaba morrito, siempre estaba cantando. Y mire, se hizo una, un artista reconocido en Estados Unidos y México, ¿verdad? Jesús Mendoza, te mando un saludo a la distancia, desde México, y esperamos pronto saludarte personalmente. Y bueno, este, mi gente hermosa, eh, cuando una persona, eh, sufre, sufre asaltos, es terrible, Raza. Eh, en Estados Unidos, eh, se supone que es el país más seguro, pero no sé cierto, viera cuánto asalto hoy, santo. Yo trabajaba en un taller, Raza, este, donde era manager, eh, y, y déjeme decirle que, que cada semana nos arrobaban, cada semana se metían a robar el taller, o tumbaban el, el portón, se metían a robarse las llantas de los autos, los estéreos, y, y, y nunca, este, nunca terminó eso, Raza. Una vez también a mí, este, llegando a mi casa, casi iba llegando, y se me ponen dos, este, dos, dos homies, y me asaltan, ¿verdad? En la, casi en la puerta de mi casa, le digo, gracias a Dios que no tenía dinero, porque lo había dejado nomás salir para comprar las, Raza, eh, un poquito de mandado, se llevaron mi mandado, pues ahí está la tortilla, pero gracias a Dios que no me pasó nada, Raza, pero en Estados Unidos, mucha gente está a veces parando, eh, están en, en la parada del autobús, esperando su, su camión, y a veces llegan los morenazos, ¿verdad? Y lo asaltan a uno, ahí me tocó ver, este, cuando estaba en aquel país, que a veces la gente iba, iba caminando, y luego uno, unos morenos llegaban, y, 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 y lo asaltaban, este, uno se esperaba allá, le quitaba las cadenas, lo que, lo que trajera Raza, y, este, y me tocó ver muchas, muchas veces esas cosas, y, este, yo solamente le digo que en ningún país hay seguridad, todos los países tienen problemas, todos los países tienen, este, eh, ladrones esperando, eh, atacar, y lo que le pasó a Jesús Mendoza esta vez, es un mensaje claro para todos los artistas, no se duerman en sus laureles, ojo de chícharos a todos los artistas, donde vayan, contraten seguridad, que los vayan cuidando, porque no saben si le puede pasar lo mismo que a Jesús Mendoza, así es que es un, es un llamado, mi gente, es un llamado a todos los artistas, donde quiera que usted ande, mi gente, en Estados Unidos, no se confía en ningún lado de la Unión Americana, porque eso es un claro ejemplo, que no se va a desatar un, un, este, asalto contra los artistas, porque ya saben que ellos, este, traen instrumentos, ya saben que traen buenos celulares, ya saben que traen dinero, pues a Jesús Mendoza, como a todos sus compañeros, le robaron sus carteras, y los dejaron en nada, llegó la policía, como usted miró en el video, para tomar declaraciones, para averiguar qué fue lo que pasó, y esas cosas, mi gente hermosa, por eso, en este momento, le mando un saludote, a toda la familia de Jesús Mendoza, este, a sus compañeros de trabajo, que ánimo muchachos, salieron de esta, salieron de esta, es lo más importante, las cosas, este, materiales se recuperan, los instrumentos, la cartera, las certificaciones, este, las heridas, pueden sanar, pero recuerde que cuando uno pierde la vida, ahí ya no se puede hacer nada, así es que, para Jesús Mendoza, para las próximas ocasiones, mi amigazo, usted tome las medidas preventivas, para que no vuelva a suceder todo esto, que le acaba de suceder, Ulista, cuando usted fue, pues a dar una tocada, con muchos artistas, que se dedican, este, a ir, a dar conciertos, a diferentes partes, todos los artistas, deben tomar precauciones, raza, porque hay mucha gente, bien méndiga, y hay mucha gente, muy, este, odiosa, hay mucha gente, que de alguna manera, pueden hacer daño, a un artista, de miles maneras, no solamente, de robos, sino también, de atacarlos, verbalmente, raza, esa gente, que no tiene corazón, por eso, los artistas, no se tomen a la ligera, y tomen las precauciones necesarias, por si las dudas, por si las moscas, por si se necesitan, por si acaso, por no, que uno nunca sabe, ni que pueda pasar, entonces, Jesús Mendoza, ha venido, este, él, batallando, este, cada día, para seguir luchando, y ahí, entre ataques, entre críticas, pero ahí anda Jesús Mendoza, cantando sus éxitos, cantando la buena música mexicana, porque como siempre, cuando una persona viene luchando, desde jovencito, va a llegar, al éxito, cada día, pero esto, que lo hayan golpeado, esta manera, que nos asaltaron, en Estados Unidos, déjenme, acá en México, porque acá es muy común, pero allá, con los gringos, que, que asalten a un artista, con todo y todo, y les quiten todo, raza, entonces, quiere decir, que ya, ya sabían que iba a ir, ya lo estaban esperando, ya sabían por dónde iba a pasar, ya sabían todo, porque, pues no fue, bueno, simplemente, casualidad, que, ah, ahí va, ahí va Jesús Mendoza, no, 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 eso, ya lo tenían bien planeado, y por eso, sabían que traía todo lo que le quitaron, sus carteras, y todo, entonces, así es, que a Jesús Mendoza, pues que, cheque ahí todo, bien, bien, a ver qué onda, cómo fue, cómo que, cómo se enteraron, o sea, una averiguación, que ya, la policía, este, va a hacer, las autoridades correspondientes, para que lleguen a atrapar a esos ladrones sinvergüenzas, y que lo refundan en el bote, porque, ay, Dios mío, en Estados Unidos, viera cómo pasan cosas, ay, si yo supiera, si yo le contara tantas cosas que miré, pues bueno, mi gente hermosa, yo solamente vengo a contarle esta desgracia que le pasó a Jesús Mendoza, en Estados Unidos, a sus músicos, que, gracias a Dios, la libraron por esta vez, salieron con vida, salieron golpeados, porque solamente, cuando las personas vienen armadas, pues sí, pues, es bien fácil, a una persona que no tiene armas, que no tiene cómo defenderse, viene una bola con armas, pues sí, a uno lo, 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 lo desbloquean, porque no tienes con qué defenderte, pero lo más importante, que Jesús Mendoza, salió con vida, él y sus, y sus compañeros de trabajo, su familia, ya puede estar, de alguna manera, ya más tranquilo, como él dice, ya vamos para allá, porque sí, es un surto muy feo, este, que lo asalten a uno, Rasha, es muy, pero muy, pero muy feo, este, cuando a uno, de repente, lo van a asaltar, una vez, una vez, en cierta ocasión, a mí también, este, iba a salir, salía a las dos de trabajar, y, y este, tomé el taxi, pero había un transcurso, de unas, dos cuadras, que tenía que llegar a mi casa, y esa vez se fue la luz, no, no había, entonces, eh, vinían tres tipos, y, y tú se llamas ya para acá, y ellos para acá, y en la torre, pues, bueno y modras, vamos, y sí, sí, sí me agarraron de aquí, y ya me dijeron, es un asalto, lo bueno, Rasha, que el que me iba a asaltar, lo conocía, y le dije, pues, qué pasó a mi compa, pues, ah, no, no, ya, este, no, no, ya lo conozco, y no me asaltaron, Rasha, no me hicieron nada, si no, Dios mío, qué hubiera pasado ahí, Jesús Mendoza, te mandamos un saludo, Dios te bendiga, Dios te guarde, y tome sus precauciones, para los próximos eventos, ya no se confíe de nadie, entonces, la seguridad que tengan que necesitar, porque uno nunca sabe, lo demás, ya está dicho, vámonos, para los próximos eventos, Gracias por ver el video